En España hay más de 30 millones de vehículos circulando. Y todos necesitan cambiar sus neumáticos en algún momento, lo que podría traducirse en un enorme impacto ambiental. Dar una segunda vida a los neumáticos es una de nuestras prioridades. Y por eso trabajamos junto a nuestras empresas adheridas, invirtiendo en IMAX de Masí para un reciclado más eficiente. El resultado, la existencia de nuevas materias primas útiles para múltiples aplicaciones. En Signus circulamos hacia el futuro disminuyendo la huella ecológica de los neumáticos.